Pues también las navidades se caracterizan por cosas dulces y vamos a hablar de cosas bonitas en este espacio aquí no queremos cosas negativas que ya bastante negativo cuando ponemos la tele ponemos el espacio informativo y de verdad que muchas veces lo hemos comentado con amigos compañeros oye qué bonito sería un programa informativo pero solamente de cosas positivas de nada negativo y sería bonito verdad pero sería también un poquito un real bueno pues como tenemos que ser realista y está en la realidad vamos a poner cosas de ahora de la época tradiciones cosas nuestras de navidad en la semana pasada recordar que pusimos eso un producto de toledo tan rico como el mazapá pues esta vez vamos a hacer los pestiños caseros a ver adivinar que más esos pestiños pues no digo nada mejor que lo veáis unos pestiños caseros delicioso de eso que la masa es finita que se queda por dentro hueco como si fuera un muñuelo finita la masa imaginaros esa casa finita por dentro totalmente hueco que cuando le haces el bocado eso es una delicia y encima bañado con miel con miel esa miel buenísima además que me trae una amiga la laurí una miel auténtica no es también que está con agua y azúcar no no ni él ahí de los panales de las abejas es también buenísima y da laurí mi querida amiga un besito que me trae esa miel tan deliciosa y que endulza bueno pues cualquier dulce y ahora color resfría también viene muy una cucharita de miel pero esos pestiños caseros artesanos 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 buenos productos y bañado con esta miel de aquí de la tierra malagueña bueno para chuparse los dedos claro que sí vamos a verlo bien por eso en este día de navidad queremos ofrecer una receta la receta de la abuela claro que sí pues hoy vamos a vamos a hacer vamos a trabajar con los pestiños esta masa de los pestiños tradicional de toda la vida con los ingredientes de toda la vida naturales sano y bueno pues elena aquí la abuela nos va a decir a ver en qué consiste esa receta a ver en qué consiste la receta de la opinada muy fácil muchas ganas de trabajar y de hacerlo bien un vaso de aceite un vaso de vino una copita de anís dos huevos canela clavos mata la uva levadura por supuesto naranja cáscara de naranja y cáscara de limón y si quiere adornarlo después de hecho la miel y un anisito para que sirva de adorno nada más bien pues vamos a pasar a ver esos ingredientes los ingredientes necesarios son un kilo aproximado de harina 100 gramos aproximado de levadura royal unos clavos machacados anisitos o mata la uva fideos de colores para adornar dos huevos cáscara de naranja y cáscara de limón un vaso de vino blanco y un vaso de aceite de oliva y un toque de anís una copita o un vasito pequeño de anís dulce y medio kilo de miel para luego bañar los pestiños bien pues ya hemos mostrado todos los ingredientes para hacer estos deliciosos pestiñitos y aquí ya vemos que necesitamos algún lebrillo y se ha puesto pues una sartén con el aceite y se ha frito lo que es la cáscara de naranja la cáscara de limón con unos comitos no con los comitos no con los anísitos y ahora vamos a ver cuál es el siguiente proceso procede a echar la sal a continuación se quita la cáscara que se ha echado de la naranja y del limón y se echa el aceite sin quitarle los anísitos se baten los huevos no hace falta que se bata demasiado solamente un poquito para incluir la yema de la clara la levadura que no se nos olvide el vino lo echamos en el platito de huevo para limpiarlo y aprovecharlo el anís entonces ya tenemos toda la base a continuación vamos echando la harina vamos haciendo poquito a poco para que no se nos haga brumo con paciencia es muy importante que no pasarnos con la harina porque la harina es aproximadamente es un kilo pero en realidad es sacalmite que la masa cuando ya la estiremos y la hayamos puesto en el rodillo con el rodillo que la masa esté que quede como un poquito correosa como si fuera chicle ni dura ni blanda como veis ya después hay que trabajar la masa como si hiciéramos pan ya cuando ya se ve que está como veis ya he hecho un kilo y más aproximadamente es lo que se lleva el kilo se debe de dejar reposar como mínimo una hora como mínimo o dos horas o tres como mínimo una hora para que el efecto levadura se supone que ya está la masa bien trabajada cuando ya la ponemos en la mano que se puede manejar como si fuera chicle ponemos un poquito de aceite o le ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue entonces con un rodillo en este caso lo voy a hacer con la mano con un rodillo o una... simplemente una tortita con la mano, esto está hasta punto entonces lo ponéis como queréis de fina siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina me empado un nada de harina con las manos en la masa niña, no quiero platos pino vengo del trabajo y no me apetece pato chino a ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino papas con arroz bonito con tomate con chiquito calmereta migas con chocolate cebolleta en vinagreta morteruelo la con congredos macalaba pifil y un poquito perejil chiquillo que yo hice un cursillo para... para...